hola a todos mi nombre es nico ya y pues bienvenidos a un nuevo vídeo baby ya comencé la segunda ilustración como pueden ver bueno bebés ya comencé la segunda ilustración adelante obviamente el boceto para no tardarme porque no me dio un proceso y bueno ok baby como les dije estoy haciendo un microconcurso rapidito si quieren participar aquí abajito estarán los links del facebook donde estoy haciendo los concursitos o prontamente en instagram eso poco a poco por los momentos vamos probando esta nueva temática como ya pueden ver estoy haciendo esta ilustración así que voy a desatar esto mientras dibujo un saludo ¡Suscríbete! 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 Bebé, ya terminé de alinear, como pueden ver, me falta agregarle el color sí. Bueno, el personaje sí, él lo pidió que fuera un panda, que tuviera un pentagrama, todo loco. Yo de por sí ya hice el personaje de su avatar, que es muy lindo mi Q, ya lo que me falta agregarle color y los aspectos, así que, ¡hora del color! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!